Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Y ya estamos de nuevo aquí con otro nuevo video tutorial Esta vez para el LG G2 Para todos los modelos Yo lo voy a hacer desde un modelo internacional El D802 Aunque esto que vamos a hacer hoy Vale para cualquier modelo existente El D805, D806, el 980, etc. Hoy os voy a presentar Si hasta ahora os he dicho que Que la mejor ROM que podemos encontrar para el G2 Según mi opinión personal Es la Cloudy G3 La versión 1.2 He encontrado una ROM En un foro especializado Que se está hablando muy bien de ella La ROM se llama 7ROM Y es otro port del G3 Aunque con muchas más opciones de configuración Que la ROM Cloudy G3 Además de venir preparada Bueno preparada Más que preparada Viene con la ejecución del motor ART en vez de Dalvik O sea, esta ROM que vamos a instalar hoy Viene solamente para ejecutar con el motor ART O sea, ART ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si sois, por ejemplo Usuarios de Exposed No os aconsejo que la instaléis Ya que de momento Exposed No es compatible con el motor ART Bien Una de las cosas que voy a hacer diferente hoy Como vamos a hacer una limpieza completa de terminal Para que la ROM se instale lo mejor posible Vamos a hacer la instalación Mediante el cable USB OTG Como veis aquí Es un cable que vale un par de euros Y aquí he metido los archivos O sea, el archivo de la ROM Ya os digo que esta misma ROM Es compatible para todos los modelos Ya que la vamos a instalar a través de Aroma Installer Y allí vamos a elegir nuestro modelo Bien, antes de nada Voy a limpiar un poquito La pantalla del G2 Con este trapito Para que no se vean mucho las huellas Y antes de nada Vamos a coger el USB Y lo vamos a introducir En el cable USB OTG Y ahora la parte del micro USB Lo vamos a conectar En la parte de abajo del teléfono Vamos a ponerlo bien Ya lo tenemos conectado Como veis el teléfono está apagado Ahora vamos a encender en modo Recovery Clicando a la vez El botón de abajo Más el botón Home Y una vez aparezca el logo Lo soltamos un instante Y los volvemos a apretar los dos a la vez Hasta que nos salga La pantalla de Hard Reset Donde vamos a clicar el botón de Power Dos veces más Para entrar en el Recovery En este caso La versión 2.7 Del TWRP Recovery Vamos a hacerlo Voy a apretar Botón abajo Más botón Power Soltamos Apretamos Lo mantenemos apretado Y ya estamos en la pantalla Donde nos avisa Que vamos a hacer un Hard Reset Como tengo el Recovery Pues el Hard Reset no se va a hacer Vamos a entrar al Recovery Apretamos una vez Power Nos sigue avisando Apretamos la segunda vez Y ya entramos en el Recovery Ya se está presentando el Recovery Y lo primero de todo Vamos a hacer un WIP Nos vamos a la opción De Advanced WIP Y vamos a borrar Dalvik System Data Internal Storage Y Cache O sea Un WIP Completo Ya que vamos A hacer una instalación Totalmente limpia De la ROM No cabe que decir Que los archivos que queráis Salvar del Internal Storage Antes de hacer este paso Tendréis que haberlos guardado En un USB O en vuestro ordenador Deslizamos la barrita Para ejecutar la acción Esperamos a que el proceso termine Ya estamos Vamos a darle a Back Damos otra vez para atrás Y una vez más para atrás Ahora nos vamos a ir A la opción Install Y desde aquí Vamos a subir un nivel Como veis no tenemos nada Ya que hemos borrado La memoria interna Vamos a subir un nivel Y vamos a bajar Con la barrita esta Hasta donde pone Que es la última opción No sé si la podéis apreciar Donde pone USB OTG Clicamos a USB OTG Y no sale nada ¿Por qué? Porque he colocado Los archivos Dentro de una carpeta Por eso No es capaz De leérmelos O No ha detectado Al OTG Vamos a ir otra vez para atrás A ver si lo podemos solucionar Sin tener que Que reiniciar Volvemos a ir para atrás Vamos a Setting Nada Avance Copy Fix Permisión File Manager Vamos a entrar a File Manager Y vamos a ver si Realmente En el OTG No nos lee Los archivos ¿Qué vamos a hacer? En este caso Pues vamos a Desenchufar el OTG Y vamos a intentar Echufarlo otra vez A ver si esta vez Si que no lo lee Si se está encendiendo Como lo veis aquí Debería Vamos a Install USB OTG Y no nos sale No nos sale La ROM Voy a hacer una cosa Mientras Solucionamos esto Voy a quitar El propio USB Voy a dejar el transfer Aquí un momento Y voy a cambiar Los archivos A la raíz Está bien que pasen Estas cosas Porque así Os enteráis De los posibles Problemas Que nos pueden surgir En la instalación Vamos a coger El archivo necesario Y lo voy a pasar Lo estoy haciendo En este momento En el ordenador Lo voy a pasar A la raíz De Del USB ¿Qué significa La raíz? Pues dentro O sea Si yo la había metido Dentro de una carpeta Lo he sacado De esa carpeta Y lo he metido En la En la raíz O sea En la carpeta principal Digamos En lo que nos sale Cuando lo conectamos Al ordenador Ya lo he realizado Vamos a volver A conectar El USB Lo acabo de introducir Espero que Me lo lea Vamos atrás Y parece ser Que no nos lee El USB Vamos a hacer una cosa Para ver si lo podemos solucionar Vamos a Hacer un reinicio En el propio Recovery A ver si encuentro Donde está la opción Vamos a ir para atrás Aquí en la opción Rebot Vamos a hacer Un rebot Dentro del Recovery Que es esta opción De aquí abajo Como podéis ver Vamos a reiniciar En Recovery Vamos a desplazar Se nos va a iniciar En el propio Recovery Recordar que ahora mismo Hemos hecho Un Wipe completo Y no tenemos Sistema operativo O sea que Vamos a ir A la opción Install Vamos a subir Un nivel Vamos a bajar De nuevo Donde pone USB OTG Y algún problema Tenemos Que no lo vamos A poder realizar Desde el USB OTG No entiendo Por qué No entiendo Por qué Algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Eso está clarísimo Vamos A intentar Vale Vamos a montar Vamos a montar El USB OTG Que no lo teníamos Montado Desde la opción Mount Y vamos a ver Ahora Si sí que No lo tendría Que detectar Vamos Vamos a ir Otra vez A la opción Install Y Ahora Parece ser Que si nos detecta ¿Veis como sale aquí En los archivos? Voy a ir para atrás Para que lo veáis Vamos a bajar Hasta la opción USB OTG Aquí la tenemos Entramos Y ahora sí que nos aparecen Los archivos ¿Veis? Con estas cosas Que parecen Que son cosas Que nos salen mal Mucha gente se reirá Y dirá Míralo El tío No sabe lo que hace Pues esto viene bien Porque así os puedo explicar En este caso Que todo tiene solución Algo estaremos haciendo mal Cuando no nos aparecía La opción De USB OTG Aunque ya os digo Que si no No hubiera aparecido Todo tiene solución Hubiéramos conectado El terminal Al ordenador Y hubiéramos Copiado la ROM Dentro de De la SD card Pero bueno Este no es el caso Antes de Entrar al USB OTG Pues tenemos que montarlo Desde la opción Mode Bien Como veis aquí abajo Ya tengo la ROM Que es 7ROM G3 191 Es una de las mejores ROMs Del momento Según comenta Tanto en consumo De batería Como en opciones De configuración Es un port Del G3 Lo que con muchas Más opciones De configuración Que otros port O sea Tenemos por ejemplo Para configurar Toda la barra De navegación Para ponerles Más botones Cambia los botones De sitio Y tenemos por ejemplo Una de las cosas Que me gusta Es que cuando conectamos Un conector Ya sea el micro USB O un jack Nos va a salir El menú De aquí abajo Aquella listita Que nos salía En los ROMs Originales Del G2 Para que seleccionemos Las aplicaciones Que usamos En ese momento Bien Vamos al lío Vamos a clicar En la ROM Una vez Ya hemos hecho La limpieza Vamos a clicar En la ROM Y vamos a desplazar Ahora nos va a salir El aroma installer Perdón Ahora nos va a salir El aroma installer Como veis aquí El logo Y desde aquí Vamos a seleccionar Los diferentes aspectos De la ROM Incluso vamos a seleccionar El propio dispositivo Que En la que lo queremos Flashear Le damos al botón Siguiente Que está aquí abajo No sé si se aprecia Muy bien Y aquí nos salen Cuatro opciones System Info Change Lock Exit La primera opción Que es la que vamos a seleccionar Lógicamente La que pone Instalación Variante El D802 Ya representa Que nos ha Seleccionado el mismo El dispositivo Damos a siguiente En esa opción A cada uno Le va a salir Su propio dispositivo Si Alguno que la quiere Instalar En otro modelo De dispositivo Por ejemplo En el D805 Y en ese paso Le marca D802 En ese momento Se tiene que abortar La instalación Por eso os aconsejo Que antes de hacer La limpieza total Cojáis Reiniciéis Desde el recovery Y le deis A instalar la ROM No se va a instalar Va a entrar en este menú Donde vais a ver las opciones Y donde vais a poder Comprobar Si Si de verdad Os detecta Vuestro modelo Así no No haremos ninguna barbaridad Bien Seguimos en la siguiente opción Donde pone Install modem Y Lo dejamos como está En install Ya que es una opción Recomendada Damos a siguiente Nos pone Que seleccionamos Un Un Sistema Un sistema Significa Todos Todos Los gráficos La barra de notificaciones Todos los colores Los menús O sea Una capa de personalización Porque Por decir algo Y tenemos Seleccionada La opción stock Que es la que yo recomiendo O podemos seleccionar La capa IOS Que es una Imitación a IOS Que se llama 7 ROM mods Vamos a dejarlo en stock Y ahora nos pregunta Que como queremos La navbar La navbar Es la barra de navegación De abajo Donde están los botones Virtuales Por defecto Está 7 ROM Navbar En 24x24 dpi Y también se puede poner En 29x29 dpi Eso ya es A opción De cada uno Yo la voy a dejar En predeterminada Y vamos a dar A la siguiente La siguiente opción Que nos presentan Es la navbar G2 Icon mod O sea Los iconos De la navbar Podemos poner El stock icon O sea Los iconos Por stock Que es la que viene Predeterminada O 7 mod G2 Iconos Lo vamos a dejar En predeterminado El dpi Seleccionado O sea El dpi Por defecto Que queremos Ponerle El dpi Es como se nos va a ver De grande Las Las cosas De la ron Por ejemplo Las letras Los iconos Por defecto Viene en stock G3 Que son 480 dpi Y lo podemos poner Más pequeñito Para que se nos vea Todo un poquito Más pequeño Que sería En 380 dpi Pero ya nos avisa Que eso da problemas Con la cámara G Pro 2 Que es la cámara Que viene incorporada En esta ron O sea Que lo vamos a dejar En la primera opción Que es stock G3 480 dpi Vamos a siguiente Y ahora nos avisa Como queremos La foto Para cuando recibimos Una llamada O sea La foto que se nos muestra Aquí Si queremos La foto stock O sea El modelo stock El modelo que estamos Acostumbrados Una foto grande A 480 O una foto grande A 380 dpi Vamos a seleccionar En este caso La big car 480 dpi Para que se nos vea Aquí la persona Que nos llama Más grande Vamos a darle al siguiente Y seleccionamos Los widgets deseados El stock water Que es el Widget del tiempo Stock O el Transparente Water Que es el Widget del tiempo Transparente Yo lo voy a dejar En stock Vamos a siguiente Como veis Se puede configurar Todo de la ROM En la siguiente opción Nos pone Select De deseader Launcher Draught Mod Podemos seleccionar El stock launcher Que sería El original DLG O el original DLG Modificado Para tener Una rejilla De 5x7 Yo voy a dejar El original Todo esto Viene a cuenta De cada uno Cada uno puede Seleccionar aquí Las opciones Que más les guste Bien En este paso Nos dice Que chequeemos O sea Que marquemos Las opciones Que queramos Activar De la lista Un mod aquí Que viene primero Que se llama Battery Savvy Que es para Mejorar la batería Wifi Connect Deep Sleep High Gear Image Quality Etc Bueno Yo esto Lo voy a dejar Todo Todo marcado Ya que son Mods O tweaks Que nos van a Mejorar El funcionamiento Del teléfono Le damos a siguiente Y Vamos al paso Del framework O sea El framework Animation Donde Podemos seleccionar Una animación De O sea Las animaciones Del teléfono Las transiciones Etc Donde podemos seleccionar La que viene Seleccionada Premiamente La Stock O podemos seleccionar La OS Que serían Las animaciones Puras De Android Bouncing Flip Flyer Mix Etc Yo lo dejo En Stock Como tampoco Sé muy bien Como son Las otras animaciones Vamos a dar a siguiente Y Vamos a otro paso Donde podemos seleccionar Unos addons Aquí tenemos X-Reality El primer addon Marcado Que es Algo de Sony Relacionado con la fotografía Y vídeo Disable Software Rendering OpenVPN Support S-Colite Support Y Busybox And InitD Vamos a dejarlo Todo marcado Y ya por último Llegamos a la última pantalla Donde tenemos que clicar En la opción Install Now Y esperar A que El propio proceso Termine Como veis aquí abajo Tenemos la barrita Donde nos va a indicar Como Como se O sea Como transcurre La instalación De la ROM Decir que es la versión 7 ROM Y la versión 1.9.1 NS Es Un port del G3 Que ya os digo Que he estado mirando Por diferentes Diferentes Webs Y sobre todo En su página Principal En su página Oficial Donde nos informan O sea Donde todo el mundo Que ha entrado a opinar Opina que es una de las mejores ROMs del momento Yo ya os digo Que estoy enamorado De la ROM Cloudy G3 Ya que Sobre todo En mi terminal Ha sacado un rendimiento Espectacular Superando los 32.000 puntos De Antutu Por ejemplo Como os expliqué Otro día Es una ROM Que viene con la cámara Del G3 Y con la cámara Del G2 La ROM Cloudy Y ya os digo Que es la mejor ROM Que he tenido hasta el momento Como soy culo inquieto Y se habla también De esta ROM Yo no puedo estar Sin flashear mi terminal Y comprobarlo Por mi mismo He querido compartirlo Esta vez De una manera diferente Ya que Normalmente Primero lo pruebo En mi propio terminal Y después Os aconsejo Esta vez Lo estoy haciendo Sin haberla probado La vamos a instalar Y la voy a probar Dentro de unos días Pues os daré Mi opinión sobre la ROM Si es mejor Si es mejor Que la Cloudy G3 Si es igual Etcétera Etcétera Espero que vosotros También la instaléis Y la probéis Ya que Os digo Que es una O sea A primera vista Parece un gran trabajo Aparte Que ya veis Que podéis seleccionar Todo Absolutamente Todo De lo que queréis Instalar en la ROM Una cosa Que os tengo que recordar Que ya os lo he dicho Hace un momento En el momento Os he dicho Que esta ROM Es válida Para todos los terminales Para todos los modelos G2 Antes de hacer Todos los WIP Cuando estéis En el Recovery Probar O sea Seleccionar la opción Install ROM Y Abréis La ROM Para que se os salga Este instalador Aroma Si en el momento De seleccionar El terminal No os sale Vuestro modelo de terminal Abortad la instalación Que no se os habrá instalado nada Os dais Atrás Y saléis O sea Saléis del Recovery Y no habréis hecho Absolutamente nada ¿Qué veis? Que está vuestro terminal Pues saléis para atrás Y hacéis los WIP O sea Los WIP Necesarios O sea Para hacer una limpieza completa Bien Vamos a darle a Next Que ya ha acabado aquí La instalación Y ahora Como veis aquí arriba Tenemos la opción De Rebot Joe Davis Now Y ahora Y la tenemos marcada Pues le damos a Finish Para que se nos reinicie Ya podemos quitar el USB OTG Aquí lo tengo Y ahora Pues a esperar pacientemente Que el teléfono Se reinicie correctamente Tened en cuenta Que este Primer reinicio Tarda un poquito más Ya que es un Primer reinicio Que se tiene que asentar Todo el sistema Nuevo Que hemos instalado Y es más lento De iniciar Después O sea Si Después Con el paso del tiempo Desde el primer reinicio Ya nos va a reiniciar El terminal A la misma velocidad Que estábamos acostumbrados Otra cosa Que se me ha olvidado decir Bueno Viene ahora que tocaba decirlo Una vez Una vez se inicie el terminal Sin configurar Nada de nada Lo vamos a dejar Un minutito O dos minutitos Eso depende de cada uno Y lo vamos a reiniciar O sea Podemos Una vez se inicie Sin configurar nada Vamos a dar el siguiente 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 Ya veis como entra El logo de animación Pues eso Le vamos a dar Siguiente Siguiente Nada de nada Hasta llegar a la pantalla Del launcher Donde Vamos a hacer Donde lo vamos a dejar En reposo Y vamos a hacer Un reinicio O la otra opción Es dejarlo En la primera pantalla Que nos sale de configuración Para Para no perder La configuración rápida Digamos El proceso de configuración guiada Pues lo vamos a dejar ahí Reposando Y después vamos a apagarlo Y lo vamos a reiniciar ¿Para qué? Para que se acabe De asentar Todo el sistema operativo Recién instalado Lo vamos a reiniciar O sea Lo vamos a dejar En la pantalla esa De bienvenida Donde te Donde te pide ya los datos Para conectar a tu wifi Si tienes una cuenta de Google No vamos a hacer nada de eso Lo vamos a dejar en reposo Después lo vamos a apagar Lo vamos a dejar Un minuto apagado Y lo vamos a volver a encender Y ya sí que podremos Configurar lo que queramos Y estará la ROM preparada Para su uso Como veis Tarda Un poquito En el primer reinicio Pero de momento Nada alarmante Y más o menos Como cualquier ROM Que Que instalemos en el En el G2 Para empezar Ya vemos el LED Aquí como un cambio de color Que eso es una buena señal Vemos como el logo Se mueve Aparte como ya Nos ha presentado El logo de inicio Que eso es una muy buena señal De que Hemos hecho todos los pasos bien Este es el peor momento De todos Sobre todo Cuando Cuando eres un Un usuario novato Que es la primera vez Que Que se pone a frasear su terminal Este momento Hasta que Hasta que reinicia En condiciones O sea que tú ya ves Que lo has hecho todo bien Es el momento Que yo le llamo Los sudores de la muerte Porque Claro Piensas Lo habré hecho bien No lo habré hecho bien No va a arrancar Se queda aquí Cuanto tarda Esto no es normal Pero bueno Cada ROM Tiene su Su tiempo Para reinicio Esta según pones En el propio En el propio foro La propia Página oficial Necesita Bastante tiempo Para reiniciar Hay otra ROM Que en tres minutitos Un par de minutitos Ya han reiniciado Esta lleva muchas cosas Como habéis visto Hemos configurado Todo a medida Es una ROM a medida Y lo hemos configurado Nosotros hemos elegido Las opciones Que queremos instalar En la ROM Prácticamente a la carta Y claro Toca todo el sistema Instalamos muchos mods Muchos tweaks Aplicaciones Pues todo eso Que pasa Que requiere Más tiempo Que otras ROMs Aquí seguimos Esperando que inicie Bien 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 no me he ido eh, estoy aquí callado esperando que inicie con los sudores de la muerte no he ido contando el tiempo, no se cuanto rato llevamos, yo creo que llevamos 3 o 4 minutos ya vienen bien aquí esperando que se acabe de arrancar el sistema si en un par de minutos no se acaba de arrancar, haremos un reinicio muchas ROM necesitan hacer el reinicio no suele ser lo habitual pero me he encontrado alguna ROM que después de instalarla se queda como trabada aquí en este logo como intentando arrancar y no acaba de arrancar hasta que no hasta que no le forzamos el reinicio esperemos que este no sea el caso aunque tampoco pasaría nada vamos a esperar un poquito más ya que parecía que el LED hacía cosas diferentes ¿comprendéis lo que os digo? sobre todo los que lo estéis haciendo por primera vez el tutorial los sudores de la muerte cuando la primera vez reinicias tu terminal aunque aunque pasen solo 3 o 4 minutos para el reinicio es como si hubieran pasado horas empieza a caer el sudor aquí por el lado de la frente diciendo ya me lo he cargado, ya me lo he cargado 600 euros a la basura pero bueno hasta ahora casi toda esta vida tiene solución me parece a mi que voy a esperar un minutito más y si no vamos a hacer el reinicio forzado clicando pues apretando el botón power para que se apague y se vuelva a encender yo creo que ya el tiempo es excesivo aunque ya os digo que hay que tener paciencia yo creo que voy a tener que hacer el el reinicio bien lo que os he dicho antes me gusta que me pasen a la hora de grabar el vídeo de que no sea todo rodado como la seda lo mismo que ha pasado con al conectar el usb que había que montar el usb en otros hay en otras ocasiones que ya se te monta directamente y en esta ocasión pues mirad hemos tenido que ir a montarlo y hemos seguido el tutorial sin ninguna complicación ahora hubiera sido más bonito para el vídeo que arrancar a la rom directamente para decir mira que bien que rápido que tal pero bueno como esto son cosas que os puede pasar directamente a vosotros a lo mejor a vosotros os arranca directamente a muchos de vosotros pero a lo mejor a otros os pasa esto y entonces ya os entran las dudas si que tengo que hacer ahora lo apago no lo apago pues si ahora mismo vamos a apretar cojo mi dedito y lo pongo aquí detrás aprieto el botón power lo tengo apretado para forzar el reinicio lo suelto y ya hemos forzado el reinicio vamos a ver si ahora acaba de arrancar el sistema voy a pasar el trapito otra vez ya entra el bot logo de animación de LG y como veis ahora se están optimizando las aplicaciones vamos a esperar un ratito más espero que no se me acabe la batería de la cámara se están optimizando todas las aplicaciones como veis el idioma predeterminado que sale en este menú es no es por defecto el español pero bueno eso en la primera pantalla lo vamos a configurar vamos a esperar de que termine de de optimizar las aplicaciones va por 18 de 42 este idioma parece por defecto polaco aunque no lo se seguramente va por 22 de 42 30 de 42 vamos rápido y cuando se inicie vamos a hacer eso lo vamos a apagar lo vamos a dejar en cuanto se inicie lo vamos a dejar un minutito y lo vamos a apagar lo vamos a dejar otro minutito y lo vamos a reiniciar y ya podremos seguir el tutorial de configuración o sea la pantalla de bienvenida etc. etc. ahora ya se tendría que arrancar y como veis está en polaco vamos a cambiar el idioma vamos a poner primero el pin un momento aquí ya está puesto el pin ahora seleccionamos el idioma tenemos catalán incluso en este caso vamos a seleccionar el español Estados Unidos español Latinoamérica y donde está el español España que fuerte ¿no? vamos a bajar tiene que estar ¿no? que es que era español Latinoamérica no puede ser aquí si ya está marcado nos lo ha seleccionado el solo una vez arrancado ya tenemos español España la pantalla tal ahora aquí mismo ya lo tendríamos que apagar para reiniciar o sea ya ha pasado más o menos un minuto lo tendríamos que apagar para reiniciar o sea lo apagamos lo apagamos lo apagamos ahora mismo para no perder la configuración yo os digo a la próxima vez que lo encendamos va a salir la misma pantallita y ya vamos a poder seleccionar el wifi los datos etc etc nuestra cuenta de Google pues ahora lo dejaríamos ahí un minutito y lo volveríamos a encender bien en el próximo vídeo que es el que va a estar en la cabecera del artículo ya va a estar el teléfono encendido y os voy a enseñar que tal es la ROM para ver si os interesa instalarla o no de momento ahora ya despido el vídeo y bueno en el siguiente vídeo que en teoría va a ser el primero que veáis en la página Android 6 el que va a venir en la cabecera va a ser explicando las características más o menos así por encima de la ROM ya que de rendimiento no voy a poder hablar nada porque la estoy instalando a la misma vez que vosotros bien espero les haya gustado este vídeo de cómo instalar la ROM 7 ROM en nuestro G2 que no hayáis sudado demasiado cuando habéis visto la parte en que el terminar se ha quedado en el en el logo de inicio ya habéis visto que con un simple reinicio forzado hemos accedido al sistema nos ha ido todo prácticamente como la seda bien lo dicho si os gusta este vídeo dadle a un me gusta hasta luego amigos y no nada qué nada lo que es tan